Me he prestado y esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Te esperaré a que aprendas de noche a soñar y a que de pronto me quieras besar. Te esperaré a que en tus manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre y tiempo. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir y que un día no puedas jugar sin mi amor vivir. Y esperaré a que sientas, no salga por mí, a que me quieras que no me separe de ti. Tal vez jamás seas un día, mas yo me amo. Te esperaré a que me desee. No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no